Que suene, que suene, quiero escuchar lo que tengo conmigo junto, así un abrazo, con cariño, Rubén y su grupo clase, te lo dice Rubén, te lo dice Giovanni, ok, música en vivo, clase y su grupo, Rubén y mi persona Giovanni, un abrazo, hey, queremos presentar para viéndole la cosa.com, un abrazo enorme, el cariño enorme de aquí, presente, sigue muy bien, dice, así. Para que la baile, wey. ViendoeslaCosa.com Háblame. ¿Y cómo dije? Cantábamos. Háblame más de ti, de tu vida y de tu esposa, háblame más de ti, no te muestre de celosa. Déjame entrar a mí, seguro que tú quieres, déjame conocer lo que piensas, lo que tienes. Háblame más de ti, no te muestre de celosa. Háblame más de ti, no te muere de celosa. Háblame más de ti, déjame ser tu amor, déjame una verida. Y cantamos juntos otra canción Tu amor si no es sincero Porque siempre pasa así Cuando tu amor enamorado Ese es el que le entra Cantamos juntos otra canción Áblame más de ti ¿Cómo? Sé que es más Alejarás mi amor Déjame en una manita Áblame más de ti No te voy a dejar esquivar Déjame en el calor Déjame curar tu vida Ya no mires hacia atrás Todo ha sido como un sueño Cantamos No te voy a dejar Tu amor si no es sincero Porque siempre pasa así Cuando nos enamoramos A ese ser que le entregamos Que Lo que Áblame más de ti Sé que es más que es sincero Ya no te lastimos Déjame curar tu herida Áblame más de ti No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Dejarme en ese amor Venga me curar tu herida Palma, palma, palma ¡Muera! ¡Qué rico! Para que la bailen Me cariño enorme Para que la bailen Para que la bailen Háblame más de ti, sé que estás volviendo a ti Si alguien te lastimó, déjame tu nombre de ti ¡Hey! ¡Yeah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué bonito, qué bonito, che! ¿Cómo se baila? Me gusta, me encanta ¡Gracias!